Pusimos en marcha el plan estratégico, obviamente, que se asienta en esta decisión política que tomamos desde un principio, que tiene que ver con este esfuerzo de llevar salud a todo el interior. Dimos pasos y ahora en esta etapa lo que estamos haciendo, obviamente, es llevar más tecnología, más equipamiento, por eso los equipos de paracirugía laparoscópica, las mesas de cirugía, es decir, todo el equipamiento de alta tecnología, como ha dicho el Ministro. Inauguramos el otro día un tomógrafo en Libertador General San Martín. Cuando nos hacemos cargo estaba el tomógrafo en San Pedro, pero no había gente capacitada y no estaba hecha la obra de infraestructura, le hicimos y ya está funcionando. El tomógrafo, el Libertador, ya está funcionando con equipamiento y con gente capacitada, que es también lo que necesitábamos. No nos movemos de la idea de que tiene que llegarle la salud hasta el último jujeño que está en el último rincón de la provincia. Así que bueno, yo creo que ahí y obviamente vamos a seguir avanzando con proyectos para que primero la gente, más que que nos reconozcan, que la gente esté bien atendida, que es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!